¿Se está conectando a los servicios virtuales que realiza su iglesia? ¿Qué importante es que nosotros podamos congregarnos? Domingo es el Día del Señor. No solo conéctese a su congregación de manera virtual, sino anime a otros a hacerlo. Es más, la Escritura dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y ese día que se acerca es la segunda venida de Cristo. Yo le animo a que usted se conecte al servicio de su congregación para adorar a Dios, para recibir palabra y para orar juntos como iglesia. Todos necesitamos permanecer unidos como el cuerpo de Cristo que somos. Y en lo que regresa ese tiempo en que podamos juntarnos nuevamente por las casas, en células y en la congregación los fines de semana, conéctese y no se acostumbre a estar lejos de su congregación. No solo conéctese, anime a otros. Bendiciones. Bendiciones.